Si estás buscando empleo o quieres tener una nueva oportunidad laboral, ven y participa este 29 y 30 de octubre de la segunda Feria de Empleo en Itagüí. Las empresas te esperan con ofertas de trabajo. Lugar, Parque de Itaires, Coliseo El Cubo. Invita, Alcaldía de Itagüí, Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, Adelí, la agencia de las oportunidades, con el apoyo del SENA.